Acá hay bastantes cosas, que loco, mira, hasta hay alitas de sexy guapa Tiene el de Thor, de Maléfica, a Solcerrocho ¿Y eso cómo está? Quince, tiene la cuchillota Que loco, que loco Que chévere, hay de todo por aquí Y está cómodo, no está caro Hasta hay cosas de piñatas Cuando era pequeño Muy bonito Dragon Ball Mira, hay piñatitas también Y arañitas Uy, qué miedo de la muerte Qué vaca Uy, hay bastantes cosas Qué chévere Bueno, hay un montón de cosas aquí en el centro que puede encontrar Ah, sus arañotas, qué miedo Guau Hay de todo Qué loco Hay de todo por aquí, así que pueden venir Oh, mira Ah, esa está bacán ¿Quién venderá eso? Cuidado Cuidado, con cuidado Ahí está, mira La de Coco Tiene diversas cosas por aquí Tan chéveres Guau, miren En todos los modelos que hay No puedo creerlo Tu fantasía hecha realidad A su madre Qué rico Y bueno Ya nos salimos Aunque hay bastante más todavía para ver Y hay un montón Un montón de disfraces Sí, para escoger Y escoger Y escoger La que me ha gustado es de Maribel Ah Ah, miren Hay más por acá Pau